En un partido trepidante, el club As Roma de Italia mostró estirpe de gladiador al remontar un 4-1 en el global y derrotar por 3-0 al histórico equipo Barcelona de España, eliminándolo de los cuartos de final de la Champions League. Los anotadores del encuentro fueron el bosnio Edith Zepco, a los 5 minutos el italiano Daniel De Rossi desde los 11 pasos al 58 y concluyó la hazaña romana el griego Constantinos Manolas al 82. Con este resultado, la As Roma empató con el cuadro Blaugrana en el global por 4-4, pero gracias al gol de visitante que consiguieron en el Camp Nou, avanzaron a las semifinales del torneo. Para Noticel.mx, Orlando Fernández